Y lo seguimos, lo movimos de aquí Ya nos invitamos 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 Por ahí Este ya resoñamos un rato Ya descansamos Un rato está resoñando Se me zampó el volado a mí mucha Cuyas Hay costeles amor Vamos a ir a caminar ¿Para dónde vamos? No sé No me tire volado usted Voy a decirme todo Va a estar bien Ahí está la niña Pati cantando Una guitarra Sentado con tu taza de café ¿Me ha quedado? Ha quedado Mira una mera Ah, pero bien recta No, tiene que haber así ¿Crees que descansa uno aquí? Sí, hombre La maca suave No, sí, pero bien rica O sea, pero Es que queda No queda así De como las otras Ponga Cuesta Allá Aquí Es tomando el sol No, sí, pero bien rica Se va a caer en la tierra Aquí Se va a caer Uy, uy, uy Se le va a salir el tumacado Los vas a golpear Y huesitos de ese culeador Ya no van a haber tales de hacerle Vamos, no, no Vamos a la maca Mucho Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, no No, no No me hacen la pupusa ahora, mire. Lamentamos esa casa, no hay? Ven, como que ya me estoy hablando. Con la matita también tiempo, donde nos empieza una macacía bayonquear, miren. Que lo que les gusta es que las hipotases les suban encima. Ay, bicho, ya me dolió. Me agarra todo. Me agarra todo. Me agarra todo. No, no me agarra así. Me agarra todo. Me agarra todo. Me agarra todo. Para que no se ocupa tanta frente? Pues ahí en la torre. Me agarre todo. Me agarra todo. Me duele, no, me la golpearon. Venga, comármela. Pero, cuando les paso otra cosa, yo doblame la lupita. Es que sueme, dice. No es nada, la machaca y ahí mi dices nada. Es que ahí uno siente que... que le emortigua el golpe y un solo se lo dejan ir a uno yo me estaba riendo por lo que usted dijo pero esto no me yo me estaba riendo por lo que usted dijo el otro día ahora va a salir a vivir en youtube ahora en la noche va a salir a ver y también me ha pasado y yo creo que lo corre una patita va a grabar mañana mañana nos pasa es que la leche condensada la piña le voy a dar bastantes cosas dulces para que agarren mucho es bien lista ay Dios ay esperate ya me la voy a manusear oiga si es que ya se me raje esta no cuanto cuesta este animalito no se me vende a todas las dijo la niña a dos dijo como esta caro a dos va que sea de dos puede hacer buena como el va y compra los bollitos tiene papayito papayito pero no no es este estilo no es como el casi no no tiene mucho tiempo pues si pues si gente ya recataron no voy a ir a caminar abajo no voy a dar una vuelta por la cancha no está lleno el río agua siempre mantiene no lo siento 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 yo no me voy a bañar no ya no ya es muy tarde no va a estar mucho no si no está lleno para ir o sea a caminar a caminar otro día vamos vamos no sé a dar una vuelta por ahí y hoy no no lo van a hacer ahí mañana a las 7 en el centro verde no no sé hasta allá arriba nada más yo le digo a ella que yo las quería llevar aquí al este lugar a donde le dije a usted al cuirta no a usted creo que le dije al cuirta al cuirta también no se le dice para el chimalco no aquí en cara sucia aquí al se me olvida que me llame pero bien que venden maruchan con elote oh rústico eso el rústico rústico viste a donde queda el rústico es el inca queda y lleva volado la cuestión esa es que es aquí no son las sandillas ajá es que yo yo tengo en la tienda donde fuimos y no tenía nada patrona me invito a eso de patrona como que dice cada rato dice que la guchis la guchis pero no anda nada es que ella le pasó la de por comprarse la cartera cara para que le vieran el t2 sin meterle pinto a la cartera este es un regalito que me llevo o sea una suscriptora con eso va a pagar todo este es el salmo 91 que ando miren ayer dije contenta así que queramos nosotros recibir una caja con ropa hay que pedirle a cada uno de nuestras familias que nos manden una caja ahhh espera tres te van a mandar cinco leones de mil que gorda mucha queda dicen que ya aventada vayan a ropa y tirado ahí en los zapatos a que el basurero que fueran a recoger que fueran a recoger no las cosas que no ocupan y aquí es útil yo tenía un suscriptor con el que hablaron y un día bien enojado porque dijo que al patio le habían ido a dejar una refri buena la refri y no se que más y dijo que al patio pues también es para botarla pero ahí la libertad ahí si dicen que así las cosas y buenas cosas y las botan como que tiene el dinero de mapa y no la reparen y todo eso todo cambiado cambiado y nosotros allá andamos con el tele con la radio pero no quiere tener tele está funcionando es verdad ahí la andamos buscando acá las tijas y acá está el rato trompa dice un muchacho entre más pulgada otra pulgada más grande vio un muchacho ahí en tiktok preparando ya la cajita para mi familia ya mandarle al sal